La tengo en línea a Rafaela, Rafaela Rubín, es CEO de Feng Shui Rafaela, la podés encontrar en Instagram, es bárbaro, y me encanta, ella habla sobre energía, habla sobre una exposición que va a haber sobre Próspera 2024, y ayuda a potenciar la prosperidad. Tenemos que meter todo, porque nos quedan unos 7 minutos y me quiero disculpar con Rafaela, la quiero saludar, pero la quiero escuchar para que la próxima vez que hablemos sea más. Hola Rafaela, soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta invitación y esta entrevista, qué buena presentación. Es un placer, es un placer, no sé si presenté bien, pero ya tengo que tirar los temas para que vos me digas cómo, cómo, cómo gestionar esas cosas, la energía, la prosperidad, etc. Bueno, me encanta, porque, y más en los tiempos que corren, donde si hay algo que la gente quiere es salir adelante, prosperar, avanzar, y adaptarse también a los cambios que vienen, ¿no? Porque todos los, todos, incluso los negocios hoy en día se manejan de una manera diferente, ¿no? Toda la tecnología, las redes, pero hace falta saber sobre energía, hace falta saber sobre cómo vos podés prosperar, cómo podés crecer, qué energía vos tenés. El tiempo tiene energía también, no es lo mismo el año del conejo que estamos vivenciando ahora, que el próximo año 2024, que es el año del dragón. Cada año tiene una energía y nos marca un timing para los negocios. Y acá es importante que nosotros sepamos cómo manejar, digamos, estas energías para prosperar en nuestros negocios. Mirá vos, ¿cómo llegaste a esto? Porque tenés un Instagram muy exitoso de 77.300 seguidores, pero digamos, ¿qué estudiaste? ¿Cómo llegaste a estar en este momento, Rafaela, a ser lo que haces? A ser speaker, consultora, autora. Yo hace muchos años me inicié en Asia con maestros del linaje, he estudiado, he estudiado, perdón, mis campanitas que están sonando por ahí. Me encanta, no, no, no. Acá, viste, vale todo, valen los perros, el tren que pasa, todo. Bueno, he estudiado en la charla con maestros del linaje durante muchos años y he impartido cursos, charlas, doy conferencias y las energías, hay gente que cree que el Feng Shui es colocar, no sé, por ejemplo, esferas de cristal o espejos Pacuá, y en realidad son cosas mucho, mucho más abarcadoras, el verdadero Feng Shui y el conocimiento de la metafísica china. Cuando las personas conocen su energía, conocen la energía del tiempo y también la energía del espacio, es cuando dicen que una persona puede también fluir con prosperidad y abundancia en su vida. Por eso es importante entender sobre las energías. Y esto también, que siempre comento, no es que se aprende de libros o uno va a una librería y consigue esta información. Esta información la dan los maestros del linaje, que son maestros que vienen enseñando de generación en generación todo este conocimiento. Entonces, ahí es la clave también, porque esto no se enseña en cualquier lado, ¿no? Hay que viajar y en Asia, digamos, está como ese gran tesoro. ¿Qué importancia del Feng Shui? Definime Feng Shui, ¿qué quiere decir? Bueno, el Feng Shui significa, la traducción literaria es viento y agua, pero el Feng Shui tiene que ver con redireccionar las energías para todo lo que es positivo y aminorar lo que es negativo, porque como todo en la vida existe el yin y el yang. Está lo positivo y está lo negativo. Entonces, lo positivo lo queremos todo. Lo negativo lo esquivamos. Justamente vos recién nombrabas el evento que voy a estar dando. Sí, te iba a preguntar, porque tenemos tres minutos más y te quería, quería que nos cuentes sobre Próspera. Sí, Próspera 2024. Ah, Próspera, perdón, no Próspera, Próspera. Próspera 2024 es un evento online y gratuito. De tres días, lunes, martes y miércoles, voy a estar dando este evento por YouTube, los tres días gratuito para que la gente empiece a entender de qué tratan las energías, por qué tenés que saber. Y hoy también voy a hacer un live por YouTube, así que invita a todos los que quieran. Ah, es virtual. Próspera es virtual y hoy vas a hacer un live acá en tu cuenta. Por YouTube, Feng Shui Rafaela. Me pueden encontrar todos en arroba Feng Shui Rafaela en Instagram, Feng Shui Rafaela en YouTube, en TikTok y también en... Estás en todos lados. ¿Dónde vivís? ¿Vivís en Buenos Aires? Vivo en Buenos Aires, en Capital, sí. Ajá. Bueno, contámonos de Próspera 2024. Bueno, este es un evento gratuito donde voy a estar compartiendo sobre las energías, cómo el poder de las energías influencia en tu negocio, en tu proyecto, o incluso si vos sos un profesional y brindás servicio sobre tu profesión. Bueno, este evento, te digo, no te lo podés perder porque voy a estar explicando justamente cómo haciendo uso de esas energías vos podés crecer en tu negocio, podés crecer en tu proyecto. Ejemplo, si yo te dijese, Macu, ¿vos en qué mes ganás más dinero? Yo te tendría que responder, no sé, no tengo idea. Suponete de noviembre, que estamos en noviembre. Ahora yo te pregunto, ¿te gustaría saber cuáles son los meses donde ganás más dinero? ¡Obvio! ¿Eso se puede saber? Claro que sí, se puede saber, se puede saber eso y mucho más. Por eso este evento, Próspera 2024, voy a estar contando sobre esto para que la gente que por ahí no sabe nada de energías, aclaro, esto no es tarot, no enseño meditación, esto es energía pura de metafísica china. Hablamos de un conocimiento ancestral, milenario, incluso antes de Cristo. En una nota, hace una semana atrás, una chica me dijo, ¿y qué pasa si uno no es espiritual? Y yo le dije, no hace falta ser espiritual. Incluso esto, estamos hablando, primero tendríamos que decir que es ser espiritual, pero más allá de eso, no hace falta, no tiene que ver con una creencia de religión, el hacer uso de esas energías. Porque, como siempre comento, el sol sale para todos, para el católico, el judío, el musulmán, el taoísta, y las energías las pueden usar cualquiera. O sea, no tenés que tener ninguna religión, no tenés que ser una persona espiritual, tenés que tener metas y objetivos y usar las energías para eso que vos querés lograr. Simplemente, es como muy estratega, porque los chinos son estrategas. Entonces, estamos hablando de este conocimiento milenario, estamos hablando antes de Cristo. Por eso siempre invito a probar y que prueben. O sea, cuando uno prueba, digo, no tenés nada que perder, probá, y si te funciona, te vas a sorprender. Que no me cabe duda que te vas a sorprender, porque es lo que dicen el resto. O después que prueban, la mayoría dice, ¿por qué no lo probé antes? ¿Por qué no me llegó esa información? Pero bueno, yo siempre digo que a veces te llega que las cosas no son casualidad. Si hay alguien que está escuchando esta entrevista en este momento, te digo, no es casualidad, por algo estás escuchando esto, así que que haga clic en tu cerebro y diga, bueno, a ver, me animo a probar estas energías, a ver cómo funcionan y cómo puede cambiar mi vida. Para muchos es un antes y un después en su vida, porque en realidad es algo, es una, las energías tienen que ver con algo muy superador. No solamente te ayuda en tu negocio, en tu proyecto, a nivel económico, sino también a nivel crecimiento personal. Creo que si hay un objetivo que tiene gente, es ser feliz, ¿no? Vivir, tener salud, ser feliz. Obvio, obvio. Pero, entonces, creo que eso es importante y animo a que todos, bueno, se animen a probar, a intentar. Fantástico, Rafaela, me encantó, ha sido corto, pero ha sido muy contundente, así que te felicito. Te encuentran en Feng Shui, Rafaela, acá por Instagram o también en YouTube, ¿no? Es el mismo, la misma cuenta. Sí, Rafaela. Y si les cuesta escribir Feng Shui, porque Feng Shui va con G, que pueden buscarme como Rafaela Rubin y ahí aparezco en las redes, en todos lados. Felicitaciones, te mando un beso. Gracias, 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 Rafaela. Un placer enorme, Macu. Y muchas gracias por esta entrevista. Para mí también, para mí también. Sos una genia. Un beso. Bueno, beso grande. Muchas gracias. Adiós. Rafaela Rubin, síganla. Qué energía tan positiva, como me gusta a toda la gente que hablamos hoy.